Hola, bien llegados a este vídeo que es un poco especial porque es un vídeo en el que doy respuestas a varias preguntas que ha realizado Virginia, una de las alumnas de la formación en neurochamanismo. Y como me han parecido muy interesantes y además bastante largas de explicar en un texto en el foro, pues me he decidido hacer un vídeo sobre ellas. Por último, nos dice Virginia, intento explicarle a veces a mis hijos todo esto, les digo que existe la magia, pero ellos desean algo y quieren inmediatez. ¿Cómo le explicas a un niño que esa magia que él quiere no ocurre al instante? Pues vaya magia, me dicen. Bueno, en este caso yo creo que podemos recurrir a los mitos o a los cuentos. En los mitos, en los cuentos, en las leyendas hay magia y al final siempre nos están contando que esa magia ocurre cuando hay una coherencia interna. que en un primer momento estamos deseando, pero sin tener un objetivo, sin tener una dirección y además estamos deseando desde energías muy diferentes que incluso pueden chocar entre ellas. Al final, en los cuentos lo que te están diciendo es que necesitas recorrer el camino del héroe. El camino del héroe es aquel que empieza dándote cuenta que hay algo que quieres cambiar y que en tu entorno no saben resolver y tienes que encontrar cómo hacer esa transformación. Necesitas nuevas herramientas. Aparecerá alguien que te empiece a mostrar esas nuevas herramientas, ese guía, ese maestro, pero eres tú el que tiene que acabar de hacer el proceso. Y según las empieces a usar, se mostrarán patrones antiguos y muchos de ellos es, no, no necesito que me ayudes, yo puedo solo. Y llegará el momento en el que todo colapse, porque tú estás intentando generar algo nuevo, no es lo que conocías. Luego aplicar los patrones que tú ya sabes no funciona. Y ahí se entremezcla todo, ¿no? Llegas al momento cuando se produce en la vida, digamos, adulta, esas crisis de vitales tan potentes. Entonces, hemos llegado a ese punto en el que lo que hemos aprendido, nuestros patrones, no nos valen. Y eso hace que se quiebre nuestro mundo, entremos en esa noche oscura de la que tenemos que volver a nacer. Ahí está la muerte y la resurrección. Una vez permitimos que toda esa energía interna, todos esos patrones, se muestren, me rinda ante ellos, me muera ante ellos, aparecerá un nuevo ser. Algo, una estructura nueva interna. Y entonces, habré vencido al dragón, al minotaura, a todos esos monstruos mitológicos, tendré un nuevo poder y enfrentaré la realidad con otras soluciones. Con lo que podré solventar aquello que en un primer momento me hizo avanzar en el viaje. Bueno, pues a los niños casi es mejor explicárselo de esa manera simbólica, a través de esos cuentos, esas historias. Tendríamos que elegir la que más nos atraiga o nos guste. Y simplemente ir demostrándoles con nuestra propia experiencia, con nuestra propia vida, que eso es posible. Los niños aprenden sobre todo de la observación. Y si ven que tú lo consigues, entonces ellos empezarán a practicar. Bueno, pues hasta aquí todas las preguntas que nos ha hecho Virginia, que creo que tenían una profundidad tremenda y eran interesantísimas. Espero que os hayan sido interesantes también a todos. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!